La alcaldesa llevará la aprobación de los presupuestos municipales al pleno del próximo 22 de abril. Movimiento Ciudadano, Partido Popular y Ciudadanos han sacado adelante en el pleno de hoy una moción para crear una mesa en la que se trabaje en un borrador alternativo a los presupuestos elaborados por el gobierno de Ana Belén Castejón. La oposición no acepta el borrador de presupuesto que la alcaldesa de Cartagena les presentó hace dos semanas. El PP ha propuesto en el pleno la creación de una mesa de trabajo en la próxima Comisión de Hacienda para que las cuentas municipales de 2018 sean elaboradas con las aportaciones de todos los grupos. Seamos capaces de ponernos de acuerdo por el bien de los ciudadanos de Cartagena en una mesa donde las propuestas de MC las acepte el Partido Popular o Podemos o incluso el Partido Popular acepte aquellas propuestas que sean buenas para la ciudad de Cartagena que puede hacer el Partido de Podemos. No pasa absolutamente nada. Los ciudadanos nos están pidiendo eso. Estamos en un momento muy crítico para la ciudad de Cartagena con un gobierno incapaz con seis concejales. Una moción apoyada por Ciudadanos. Entendíamos que era la mejor manera que olvidásemos los partidos políticos, nuestras historias y que nos pusiéramos a trabajar en esa idea de consensuar unos presupuestos puesto que no se puede quedar estancado todo el sistema de obras, de mejoras y de cuestiones que hay pendientes de hacer. Y que también ha contado con los votos a favor del anterior socio de gobierno del PSOE. MC recuerda que dejaron elaborado un borrador de presupuestos antes de que sus concejales fueran cesados. Son presupuestos que son fruto de la improvisación y de lo que le interesan a estos señores que en vez de trabajar lo que les gusta es vender titulares y dar ayudas con el dinero de todos los cartageneros para intentar comprar voluntades, voluntades que no van a comprar porque los que compran voluntades llevan 20 años haciéndolo y lo hacen muy bien. La propuesta ha sido rechazada por PSOE y Cartagena si se puede. Entendemos que primero nos tienen que dar el presupuesto en condiciones que no nos lo han dado y después sentarse con cada uno de los grupos que es lo que le corresponde al gobierno municipal. La alcaldesa asegura que el PP no es el indicado para dar lecciones y pone de ejemplo la aprobación de los presupuestos municipales cuando gobernaba con mayoría absoluta. En 2007 salieron adelante en julio, en 2010 en junio y en 2011 en agosto. Por ello la regidora se niega a admitir que sea la oposición la que diseñe las cuentas de este año y le reta a presentar una moción de censura. Somos un gobierno dialogante, un gobierno que está dispuesto a aceptar enmiendas, aceptar todo tipo de modificaciones, pero ya les digo y les adelanto no voy a consentir como alcaldesa de Cartagena que nos impongan un presupuesto que no es el del gobierno como pretenden. Quieren hacerlo, lo tienen que hacer como marca la ley, desde el gobierno y para eso tienen que tener la misma valentía que han tenido para presentar esta moción y que presenten una moción de censura a la alcaldesa y a su gobierno. La Comisión de Hacienda se celebrará cinco días antes del pleno de abril. El plan del gobierno es llevar el presupuesto preparado y aceptar la negociación de las enmiendas de la oposición, no iniciar un proyecto alternativo. La alcaldesa está dispuesta a seguir negociando si las cuentas municipales no salen adelante en abril. Mientras tanto gobernará con un presupuesto prorrogado, el de 2017, sujeto a modificaciones a través de la Junta de Gobierno Local.